Martínez Chú Vázquez está con nosotros en este gobierno de la mañana, expresidente del Senado, dirigente de primer orden del Partido Revolucionario Moderno. Primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno, porque fue junto a don Andrés Bautista, bueno, la primera dirección de esa organización política, don Andrés Bautista como presidente del PRM y don Chú Vázquez como secretario general, además de ayudar en todo ese proceso de fundación de esa organización política. Buen día, bienvenido a este gobierno de la mañana, Chú. Buenos días, queridos amigos y hermanos, aquí en familia, me siento en familia con ustedes, gente a quienes tengo una diferencia muy especial. Chú, acaba de estar con nosotros el dileto y caro amigo Radamés Segura, importante dirigente del PLD, y él basa el éxito del PLD en las elecciones del próximo domingo en sus estructuras. Dice que el PRM no tiene estructura para competir con el PLD, que esa estructura le garantiza al PLD ganar las elecciones del próximo domingo, además de que es el único partido ganador, decía él. ¿Cuál es tu opinión? Mire, nosotros, aparte del coordinador nacional adjunto de la campaña del próximo presidente de la República, Luis Abinader, somos quienes dirigimos la parte electoral de la campaña de Luis Abinader. Yo quiero decirle que la estructura del Partido Revolucionario Moderno que hemos organizado en cada colegio electoral, nos garantiza de antemano la victoria en más de un 65% de los municipios de la República Dominicana. Hemos construido una estructura formidable. Y le habla alguien que durante 16 años fue senador de la República por la provincia de María Latina Sánchez. Pero soy el único político que en mi territorio nunca perdimos ni siquiera un distrito municipal. Allá hay 10 municipios y distritos municipales y lo ganamos siempre todos. Es más, nunca perdimos ni siquiera el control de una sala capitulada. Allá ganó el doctor Peñagoma en tres oportunidades y Polito Mejía en tres oportunidades. En el 2008 ganamos las elecciones. Es decir, alguien que puede demostrar con hecho la capacidad organizativa para la estructuración de maquinaria política para ganar elecciones. Y la verdad es que lo que hemos logrado en estos últimos meses en que nosotros estamos al frente de la estructura electoral del partido es formidable. Yo estoy convencido de que nosotros no solamente vamos a ser el partido más grande que ya lo somos en la República Dominicana. Vamos a ser la maquinaria electoral más poderosa que ha tenido la República Dominicana. Y comenzaremos a demostrarlo este domingo y seguiremos el 17 de mayo y continuaremos entonces hasta construir esa estructura, esa maquinaria electoral que debemos nosotros construir para poder hacer los grandes cambios y transformaciones que demanda la sociedad dominicana desde el ejercicio del poder. Bien. Entonces, partiendo de lo que dijo el ingeniero Raúl Mesegura, que ha hablado un 65%, usted plantea también un control del 65% de los municipios y distritos municipales, habría que sacar una conclusión de que hay en disputa el 30% está en disputa. ¿Cuál es la correlación de fuerza que tiene ahora el PRM frente a este escenario del domingo? No, nosotros vamos a ganar ampliamente las elecciones. Y yo quiero decir que en los grandes territorios van a ser victorias sumamente contundentes y que nosotros hemos preparado una estructura partidaria en todo el territorio nacional. En 20 días nosotros visitamos 25 provincias del país y hemos entrado en contacto con todas las estructuras partidarias. Hemos construido una gran maquinaria electoral y estamos convencidos que con la ayuda de Dios y con el esfuerzo y con el favor del pueblo y con la voluntad de cambio del pueblo dominicano, no hay forma humana de que el partido revolucionario moderno no tenga una victoria contundente el próximo domingo. ¿Qué lectura le da a los acuerdos arribados en el Consejo Económico y Social por el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana con la intermediación del sector empresarial dominicano? Paso de avance importante. Yo pienso que en medio del colapso electoral que hemos vivido en la República Dominicana, el hecho de lograr acompañamiento en la dirección de elecciones y de cómputo de la Junta Central Electoral, donde nosotros tenemos profundo cuestionamiento el manejo de esa parte de la Junta Central Electoral y otros departamentos de la Junta Central Electoral que están sumamente contaminados con dirigentes y militantes del PLD en esas estructuras que son, la estructura debía ser una institución al margen del partidarismo político, sin embargo, cuando usted conoce cuántos dirigentes importantes del PLD son parte de esta estructura, evidentemente que se trata como si fuera un organismo del PLD. Entonces, el hecho de lograr nivel de acompañamiento que ya a partir de hoy van a comenzar a actuar nuestros delegados en el centro de cómputo, en la dirección de elecciones, y sobre todo, que podamos lograr hacer mejora en las juntas municipales electorales. El 80% de los secretarios de juntas municipales electorales son PLDistas y en más de 50 casos, el presidente de la Junta y el secretario de la Junta son también PLDistas. Entonces, evidentemente que se necesita un nivel de equidad en la participación electoral porque si hay un presidente de una Junta Municipal Electoral, de un partido político, lo correcto es que el secretario no sea de ese partido político y viceversa. Si hay un presidente de un colegio electoral, lo correcto es que el secretario no sea de ese partido político y eso es lo que establece la ley, la propia resolución de la Junta Central Electoral. Lo que nosotros hemos planteado y estamos pidiendo es niveles de equidad para que este proceso electoral tenga un mínimo de transparencia, confiabilidad y que podamos salir fortalecido el sistema de partidos políticos y la democracia dominicana de ese proceso electoral. Usted que tiene una responsabilidad tan importante dentro del Partido Revolucionario Moderno como es el trabajo electoral, que eso es lo que decide todo el día de las elecciones. Nos gustaría saber si ustedes aceptarían los resultados de ese proceso del próximo domingo 15 de marzo, sea cual sea, si el PRM resultó ganador mayoritariamente o si en caso contrario resultó ganador mayoritariamente el partido de la liberación dominicana. ¿Ustedes aceptarían esos resultados? Mire, quienes más hemos luchado y hemos estado dando pasos firmes para que se despejara cualquier tipo de incógnita con relación al proceso electoral somos nosotros como partidos. Somos nosotros que hemos llevado la iniciativa tendente a que haya elecciones. Somos nosotros que queremos elecciones. Nosotros queremos las elecciones cuanto antes. Ya son el domingo. Qué bueno que son el domingo. Nosotros estamos preparados para ganar las elecciones. Y déjame decirles que yo sé que hay gente que tiene algún tipo de preocupación. Hemos ganado elecciones en situaciones peores, en situaciones de adversidad peores. Y le hemos sido victoriosos. Y el año 78 fue una demostración de eso. Cuando el Partido Reformista tenía el control de todos los estamentos electorales, los estamentos policiales, haciendo campaña política con propaganda del Partido Reformista. Parecía imposible. Sin embargo, el pueblo dominicano se empoderó y dijo no. Y se hizo el cambio. Ahora, ahora, este tsunami electoral que habían pronosticado, que era para las elecciones presidenciales, se anticipó. Y el domingo lo que va a ver la República Dominicana va a ser una demostración de la dignidad de este pueblo. Que no hay forma humana de doblegarlo cuando este pueblo actúa de manera justa y correcta y por la vía democrática. Eso es lo que nosotros hemos hecho como partido. Fíjense en la madurez del liderazgo nuestro. Pasa lo que pasa en el proceso electoral. ¿Qué hace Luis Abinader? Llama a la mediación. Llama a la calma. Llama a que nos pongamos de acuerdo para hacer los cambios prudentes, pertinentes, para ir a un proceso electoral con un mínimo de equidad. Es decir, este es un liderazgo político nuevo que estamos experimentando en la dirección de nuestro partido, nuestro candidato presidencial, que haga una demostración de grandeza y, sobre todo, de que podamos, en armonía, hacer este proceso electoral y salir fortalecido a la administración. Repito la pregunta, ¿aceptarían o no los resultados del proceso del próximo domingo? Porque todavía, a pesar de su exposición, que es muy buena y nos ha llevado a momentos muy difíciles de la historia política dominicana, como usted mencionó en el 78, pero en este momento, ¿aceptarían o no lo aceptarían? Esa es la pregunta. Y dijo Danilo Díaz aquí, hace dos días, que el PRM no va a aceptar los resultados de las elecciones si pierde. Pero yo estoy preguntándole... Mire, yo le he respondido y creo que mi respuesta, nosotros estamos preparados para ir al proceso electoral y cuando usted va a un proceso electoral, si usted es un demócrata, ¿usted va a ganar o va a perder? Y nosotros, evidentemente, que estamos preparados para ganar, pero si, por alguna razón, no podemos lograr ganar en un territorio determinado, pues nosotros vamos a ser los primeros que vamos a salir, a seguir hacia adelante para la próxima victoria electoral. Lo que nosotros esperamos, por eso hemos hecho hincapié y hemos hablado del tema militar, no es correcto que se manden militares políticos a los territorios, comidas a reprimir, como pasó en el proceso electoral, iniciado el pasado día 16 de febrero. Lo que nosotros hemos dicho, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos que mandar los mismos militares a los mismos lugares donde se han producido hechos y acontecimientos, que lo correcto es entonces que se produzca una rotación de esos militares. Una rotación, porque yo creo que a nadie le conviene que este proceso electoral sea manchado. Yo creo que lo que más le conviene a la democracia dominicana, al gobierno, a la oposición y a todos, es que este proceso electoral sea un proceso libre, limpio, transparente, sin injerencia militar. Y sobre todo, un proceso del cual podamos salir fortalecidos para el proceso electoral que viene. Recuérdese que estas son elecciones de manera extraordinaria y son elecciones para los municipios. Vienen las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales que se necesita que este proceso salga bien para que el próximo proceso entonces pueda ir y poder terminar con éxito esta jornada electoral. Chú, estamos hablando con Chú Vázquez, presidente que fue del Senado de la República y un senador casi vitalicio de la provincia María Trida Sánchez, antes Julia Molina, en honor de la madre del jefe. Este, fíjate, quizá, y ahora yo de una opinión y después la pregunta, eso de los militares, quizá pueda tener base en el hecho de que un ex jefe militar dijo que reunió 23 militares, ex jefes militares, ex generales, que con sus armas irían a los diversos sitios a garantizar el proceso electoral, que fue un grave error de ese sector político. Bueno, pero bueno, esa es mi opinión, para no dejarla en el aire. Pero la pregunta sería la siguiente. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú crees que fue, que es prudente que el presidente del partido, el presidente del PRM, ¿verdad?, decidiera quedarse en la presidenta del partido, pero abandonando su senaduría? Mire, mire, don Álvaro, yo pienso que sí. Yo pienso que el partido necesita ahora que sus dirigentes le puedan dedicar todo el tiempo para la campaña electoral del candidato presidencial. Y el compañero José Ignacio Paliza, sin lugar a dudas, que es un gran presidente del partido, que es un gran dirigente de nuestro partido, y su ausencia siendo candidato, evidentemente, que provocaba un vacío en la conducción del partido. Porque recuérdense que la compañera Carolina, próxima alcaldesa del Distrito Nacional, es la secretaria general del partido. Entonces, había ese vacío en la conducción del partido. Yo pienso que ha hecho lo correcto, yo creo que ha dado demostración de grandeza, y sobre todo, una gente que tiene una senaduría ganada, ese gesto de prendimiento lo engrandece. Yo creo que es lo correcto, yo creo que no hay que las elecciones en la provincia de Puerto Plata, con la compañera Ginés Bolívar como candidata a senadora, yo creo que eso es de antemano, está asegurada la victoria, y yo sé que él también va a ayudar para consolidar esa victoria, y yo creo que él está haciendo lo correcto, desde el punto de vista, dedicarle todo el tiempo necesario a la conducción del partido. Recuerde que en tiempos de campaña, las autoridades del partido, regularmente, en todas las organizaciones políticas, van un poquito hacia un lado, y entra lo que se llama la jefatura de campaña, que en este caso, el jefe de la campaña, del PRM, y sobre todo de Luis Sabina Derlo, es el licenciado Roberto Furcal. En tiempos de campaña, quien maneja la campaña electoral de un partido, es esa estructura de campaña que se conforma en cada organización política. La presidencia y la secretaría general no tienen ni el trabajo, ni el impacto, ni el impacto en ese proceso, y usted lo sabe eso más que yo. Pero esa no es mi pregunta, yo quería preguntarle lo siguiente, se está convocando para la tarde de hoy a una rueda de prensa en un restaurante de la capital, y me gustaría saber si el Partido Revolucionario Moderno está convocado a participar en esa reunión de unos 14 partidos, se dice, y si puede avanzar algo de lo que ahí se trataría, en caso de que ustedes vayan a participar. Sí, evidentemente que sí, nosotros hemos participado en la convocatoria y hemos participado en las reuniones preliminares que se han hecho para estos fines. Eso, pienso que ese es el objetivo de la rueda de prensa. Tres días ante las elecciones, las fracasadas elecciones, las colapsadas elecciones del 16 de febrero, nos reunimos también los partidos de oposición, e hicimos un documento de defensa en conjunto del voto. Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente, y esa es la esencia de este encuentro o de este documento, es que la oposición en conjunto defendamos, no defendamos los colegios electorales. Es decir, que los votos que saque un partido político minoritario, nuestros delegados y los delegados de las demás fuerzas políticas, se repete el derecho. Se va a grabar. Por eso, se repete el derecho. Es decir, lo que estamos diciendo es, vamos a actuar juntos como oposición en función de la situación que tenemos. Y yo creo que ese es un paso importantísimo de la oposición política dominicana. Yo digo solamente esa parte que ha sido lo que se ha consensuado. Hay otros temas que evidentemente también van a ser tratados en esa rueda de prensa y en ese documento, pero la esencia del documento es que como fuerza política opositora, todas actuemos de la mano, actuemos juntos, como mira a que este proceso electoral podamos defendernos en conjunto en los diferentes colegios electorales y las juntas municipales electorales de todo el territorio nacional. Chú Vázquez, quisiera saber, primero, si entiende que hubo manos criminales en lo que fue el boicot a las pasadas elecciones y si es así, la comisión de la OEA, ya incluso ratificada por los acuerdos que pactaron el día de ayer los principales partidos políticos, ¿está de acuerdo que se publique en nombre y que los responsables paguen con la consecuencia de ese acto criminal de ser así? Es que un crimen de esa magnitud no puede quedar impune. Es que estamos hablando que en la República Dominicana nunca se había cometido un crimen electoral de esa naturaleza. Estamos hablando de un colapso del sistema electoral, casi un cuerpo de Estado electoral. Eso no es posible, que ese tipo de cosas pasen en la República Dominicana y no haya sanciones. Quienes sean los responsables tienen que ser traducidos a los tribunales de la República Dominicana y tienen que ser condenados. No es posible ese tipo de cosas. Un atentado de esa naturaleza a la democracia dominicana y que pase como si nada. Eso no puede ser. Nosotros somos de los que abogamos porque la investigación sea tan profunda como fuese necesario para que se establezcan las sanciones pertinentes. Chul, la escogencia de doña Raquel Peña como compañera de boleta de Luis Sabinader. Una sorpresa para la mayoría de la población porque habían otras expectativas. ¿Cómo tú has medido el impacto de esta escogencia? Mira, yo estoy convencido de que Raquel Peña va a ser una extraordinaria candidata y cuando los dominicanos y las dominicanas conozcan la capacidad, la experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de empresas y cuál ha sido su impronta en la vida, cuál ha sido, qué ha hecho ella en su vida, cuáles han sido los aportes que ella ha hecho a la sociedad dominicana. Yo estoy convencido que los dominicanos nos vamos a sentir orgullosos de ella como candidata vicepresidencial. Solo hace falta tiempo para que los dominicanos terminemos de conocer a esa gran mujer, a esa extraordinaria mujer. Y sobre todo, es una compañera ideal para conectar nuestra campaña con sectores importantes que evidentemente se sienten muy contentos con la llegada de ella como candidata vicepresidencial. Pero ella, Chul, es una opción de última hora y ella misma lo admitía. Declaraciones que producía ayer, decía que lo de ella se decidió, se lo ofrecieron y ella se decidió en menos de 24 horas. Evidentemente fue una opción de última hora. ¿Qué pasó en el PRM que se prolongó tanto la escogencia de un candidato vicepresidencial y se tiene entonces que recurrir independientemente de su capacidad y de su calidad, se tiene que recurrir a un candidato prácticamente improvisado? No, 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 improvisado. Déjeme decirle, lo que pasa es lo siguiente. Había muchas opciones. Muchas. Y mucha gente tenía simpatía por diferentes opciones de los aspirantes nuestros. El candidato entendió que a él, a quien tiene la facultad de escoger su compañero de boleta, que la persona, que debía ser su compañero de boleta por las razones, es Raquel Peña. Y yo creo que ha hecho una excelente cogencia. Yo estoy convencido que en la medida que pasen los días, en la medida que ella vaya proyectando lo que es ella, en esa misma medida la sociedad dominicana va a ir apoyando a esa candidata y va a ir dándole el lugar que le corresponde en función de sus aportes a la sociedad dominicana, a la educación dominicana, a la creación de empleo, siendo ella una gran innovadora en el sector empresarial. Yo pienso que lo que hace falta en la República Dominicana es ese tipo de personas que participen en la vida política nacional y que lo hagan con pasión, lo hagan con amor, lo hagan, pero lo hagan no improvisando, sino una gente que ya ha tenido la experiencia de haber pasado por diferentes empresas y de haber tenido el éxito que todos conocemos que ya ha tenido. Yo creo que la República Dominicana ha ganado con la escogencia que ha hecho el compañero Luis Abinader de la compañera Raquel Peña como candidata vicepresidencial. Yo sé que va a ser una mutual de lujo para el país. Vamos a tener nosotros el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana por muchos años y vamos a tener una gran vicepresidente de la República. Gracias Chubasca por tu presencia en este Gobierno de la Mañana. Continúe con la Z, llévatelo junto. Chubasca 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 Chubasca